Era mi papá. Comentaré por el principio. No lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿Eso quiere decir que nunca voy a conocer a mi padre? Los polidoces E, hijazo de mi vidaza. Tu padre vino a despedirse. Qué medulas. Agrippín es lo que me hace falta pa'l catarro. Se ve por mexicanar.